¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias. Finalmente, la pesadilla que vivieron los estudiantes de tercero medio del Colegio Manquemávida de Santa Cruz llegó a su fin. A esta hora van de vuelta sus hogares, pero frustrados porque se quedaron sin gira de estudios a Brasil. Dante Mucio tiene todos los detalles. Dante, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mónica? Muy buenas tardes. Fíjate que los alumnos del Colegio Manquemávida, ahí en la comuna de Santa Cruz, en la sexta región, hicieron de todo para poder juntar los recursos y poder realizar el soñado viaje de estudio. Hicieron rifas, peñas, cualquier cosa para poder reunir estos fondos y así juntar los 320 mil pesos que por alumno debían pagar para estar dos días en Foz de Iguazú y luego tres días en Camboriú, en Brasil, para este soñado recuerdo inolvidable de viaje de estudio. Sin embargo, esta historia comienza mal desde el principio. Cuando se van de viaje en el bus que los llevaba una hora antes de llegar a Mendoza aproximadamente, sucede lo que ven en imágenes y que grabaron los propios alumnos de este establecimiento. Queda en Pana el bus en el sector de Potrerillos, a una hora aproximadamente de la ciudad de Mendoza. Ahí comienzan a llamar al agente de turismo COA, que eran los que habían hecho este paquete de viaje por Foz de Iguazú y también por Camboriú, y les dicen que tenga paciencia, que en un par de horas esto se va a solucionar, que de todas maneras que el bus va a continuar su viaje. Pasan las horas y todavía no se movía ese bus porque se había roto, como pueden ver ahí, el estanque de combustible. ¿Qué sucede? Que ellos tienen que irse por sus propios medios hasta la ciudad de Mendoza y ahí alojar dos noches en un hotel que era pagado por la empresa turismo COA, pero que sin embargo no les permitía ducharse ni tampoco comer en ese lugar, sino que solamente dormir y guardar las maletas. Fue tanta la desesperación de que no había una respuesta, de que no podían seguir continuando su viaje, que se devolvieron a Santiago, imágenes que vemos de la llegada de ellos hasta este lugar, producto de que ya no pudieron continuar con su gira de estudios. Pero la teleserie no termina ahí, esto continúa, tenían que llegar unos buses a buscar a estos alumnos para poder llevárselos de vuelta a Santa Cruz desde aquí, desde la ciudad de Santiago. Sin embargo, el primer bus que llega, llega con los neumáticos lisos, con el extintor vencido, con rotura de parabrisas y también algunos vidrios, como resultado el bus se tiene que ir de vuelta y no los dejan irse en esa primera máquina. Aparece la segunda máquina luego de una hora en el terminal sur de Santiago y ocurre lo mismo, como neumáticos lisos, rotura de parabrisas y algunos vidrios que estaban trizados y carabineros y la fiscalización del Ministerio de Transporte, como corresponde además, no los deja subirse a ese bus tampoco porque no cumplía con las medidas de seguridad. Dato anecdótico, el segundo bus no quería ingresar al terminal de buses, obviamente, ¿por qué? Porque podía ser fiscalizado y le pedía a los padres, a los apoderados y a los alumnos del colegio que salieran del terminal y lo tomaran en una calle lateral para así evitarse esa fiscalización, cosa que los alumnos no realizaron y es por eso que los mandaron, mandaron a esta máquina de vuelta. Finalmente, ellos mismos tienen que arrendar una máquina, pagar el propio pasaje e irse por fin a la ciudad de Santa Cruz para volver a sus hogares. Una verdadera pesadilla que sufrieron estos alumnos. Escuchemos las indignadas declaraciones que realizaron tanto los apoderados como los estudiantes de este establecimiento. Lojamos en un hotel, pero el hotel solo lo teníamos para dormir. Durante el día ni siquiera podíamos tener acceso a las duchas, a las habitaciones, nada. Es cierto, como súper apenas la situación. El caballero no nos da desilusiones, nada. Y el guía turística, ¿qué querés que te diga? Triste, desilusionada porque era nuestra gira de estudio, era nuestro sueño. La verdad que para mí es súper complicado porque este es un curso que se ha sacrificado mucho. Hemos trabajado durante todo el año para lograr el objetivo que era Camboriú. Y en el camino se nos quisieron cambiar las reglas donde claramente nosotros salíamos perjudicados y nos seguían cobrando lo mismo. Frustración absoluta como lo veíamos ahí en las declaraciones. Tengo en mi mano la copia del contrato que hizo justamente la empresa, COA Turismo COA Limitada, con el colegio, con los alumnos de tercero medio de este colegio Manquemavia, ahí en la comuna de Santa Cruz. Y hay un punto que nos llama la atención y que dice específicamente cualquier desperfecto en el bus es responsabilidad de la compañía contratada, pero en ningún momento interferirán económicamente con los pasajeros, ya que la empresa de turismo, en este caso la empresa COA, correrá con los gastos que amerite para continuar con el servicio contratado. ¿Qué es lo que supone esta prueba que tenemos acá? El problema más grave es que ellos pagaron 12 millones de pesos en total por este viaje y la empresa solamente les quiere devolver 7 millones. ¿Por qué? Porque quiere recuperar lo que tuvieron que pagar como empresa en Mendoza las dos noches de alojamiento para estas 42 personas, 30 alumnos y 12 apoderados que viajaban en esta gira de estudios. Finalmente esta situación va a llegar a la justicia porque van a ir a reclamar al CERNAC y también a las instancias correspondientes, ya que consideran que esta situación es una estafa, es una negligencia, nos despedimos con las imágenes de cuando ellos se van definitivamente en este bus, hace la ciudad de Santa Cruz, deben ir ya llegando, son 3 horas más o menos de viaje, partieron a las 11 y media, así que deben estar por llegar a sus hogares y no a Camboriú como hoy día deberían haber estado en Brasil, Mónica. Por parte de la empresa nadie ha hablado todavía, ¿no? Nadie, nadie, absolutamente nadie se ha querido referir a este tema, un equipo de 24 horas llegó a la casa, el representante que tiene la firma aquí en este contrato de turismo Coba Limitada, don Gustavo Salajara, y no ha aparecido, no hay rastro de esta persona, así que vamos a ver lo que ocurre. Un caso bien parecido a lo que ocurrió también en un colegio en Cartagena, donde un sujeto estafó a este colegio con 11 millones de pesos. Sí, se suponía que el abogado de esta agencia iba a hablar, no ocurrió eso, así que todavía estamos pendientes ahí de algún tipo de explicación para por qué fracasó todo este viaje y esta gente quedó finalmente frustrada. Muchas gracias, Dante, por la información. Buenas tardes. Que estén muy bien. Buenas tardes.